Fonzi 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 Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Provocar tus gritos Y que olvides tu apellido De igual Despacito Despacito Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape Esperando que te escape y me llame, baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami y tú y yo somos freaky Mami y tú y yo somos freaky otra cosa Él no te lo mete con V Te es mi esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo amo el cuello Te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú pares de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no va a estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM no va a estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Dime envío una foto Me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Una doble P Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Y ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien ¡Guerra la verga, viejillo! ¡Una doble P ¡Guerra la verga! ¡Guerra la verga, viejillo!